¡Bienvenidos y bienvenidas! Buenas, buenas mi chica linda que nos siguen a saber que soy de Chiquindia, como pueden ver el día de hoy nos encontramos en Cacerío de la Sarampaña, no se pierdan este video porque estará súper emocionante, bueno así que estén listos porque nos vamos para la playa de las lisas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Saludos a todos por allá. Gracias. 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 Amigos. No se olviden de compartirlo. Unidos будут. Gracias. Si es. honorable. Gracias. Ah. Noوا. Aón. ¡Gracias!